Cuando vayas a bailar no te olvidarás Dime, cuando vayas a bailar no te olvidarás Dime, porque tienes que bailar este pasito Dime, porque tienes que bailar este pasito Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito Somos el dúo de oro No te confundas El que producciones Oye Moretti Exclusiva Siva Jorge Requejo Voy a buscar mi amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscar mi amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame, que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscar mi amor Un buen amor que me quiera Oye que rico Y para Eric Dioces Mejka Con mucho cariño Filmaciones X Va a bailar y a gozar Rica cumbia Somos el dúo de oro Que bonito Restaurante de bichería Puro Tumpes Espero que el día velo se torde de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que soy sola en ese mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que soy sola en ese mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que soy cuando aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdida por él Dile que soy cuando aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdida por él Oye que rico Y seguimos bailando Restaurante Turístico en la casona Cumbia para ti Filmaciones Elky